Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo más sobre esta sección de Dani Fordumix, en el que tratamos de introducir Linux dentro del sistema académico. Uno de los aspectos que se suele utilizar como argumento para usar Linux es su mayor rendimiento respecto a otros sistemas operativos. Y cuando te inicias en la instalación de un sistema Linux te das cuenta que esto es cierto. Es decir, la máquina va mucho más suelta, no tienes que cambiar de ordenador de manera tan frecuente y en general la optimización del rendimiento es mucho mayor, no solamente en arranque, en muchos casos, sino también en la velocidad a la que funcionan las aplicaciones. Es cierto, Linux rinde bastante más que cualquier otro sistema operativo para PC y bueno, pues esto a mucha gente le lleva a elegir Linux como sistema de escritorio para servidores, etc. Pero el problema empieza cuando nos planteamos qué distribución de Linux utilizar. En ese caso, si nuestro argumento de peso, como es mi caso, es el rendimiento, es decir, no estamos tan interesados en Linux más que por, por ejemplo, aplicaciones científicas, aparte de la ofimática y del uso habitual que demos a los ordenadores en aplicaciones científicas si nos interesa un cierto rendimiento, pues vamos a plantearnos en muchos casos qué distribución utilizar o incluso si no sería mejor utilizar otros sistemas de tipo Unix como puedan ser FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, DragonflyBSD, etc. Cuando preguntas a los expertos en sistemas operativos, pues te van por las ramas, te empiezan a decir que si una característica de unos sistemas es mejor que en otros, te lees 20.000 tutoriales y al final, pues te vas a algunas páginas web, como me ha ocurrido a mí, por ejemplo, con la página de Foronix, ¿no? Donde, bueno, pues me planteé en su momento seguirme en los tutoriales que aparecen en esta página. Si nos vamos a sistemas operativos, pues vemos un montón de tutoriales aquí, salen con una frecuencia de uno cada tres, cuatro meses de tutoriales de pruebas de esfuerzo con la aplicación que la propia página Michael Laramie hace de la suite Foronix. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que a mí particularmente no me interesa instalar una aplicación más solo para el testaje, porque para contestar la pregunta qué distribución de Linux o qué sistema operativo tipo Unix debería utilizar, pues no quiero instalar una aplicación nueva. Y buscando por internet encontré hace tiempo esta magnífica página web de IANIX que os dejo en los comentarios de este vídeo para que la localicéis vosotros, en el que ya es una página antigua, es del año 2012, en la que analizaba o comparaba distintos sistemas operativos, concretamente Dragonfly, OpenBSD, FreeBSD, Debian, Linux y NetBSD, con una instrucción que viene aquí usando el comando DD. La ventaja de usar este comando, ahí la tenéis la instrucción, la ventaja de usar este comando es que es un comando que está ampliamente distribuido en todas las versiones tipo Unix. Es un comando que vuelca desde una entrada a una salida y entonces se puede utilizar para ver el rendimiento volcando desde el generador de números aleatorios, DEF Random o DEF Urandom, que es una variante que aparece también en VSD y en Linux, con un tamaño paquetes que puedes cambiar hacia el dispositivo DEF NULL, es decir, dispositivo nulo. De esta manera, la velocidad, ese comando te da como salida, la velocidad a la que ese proceso se produce y esa velocidad depende del rendimiento de la CPU, por tanto, de la unidad central de proceso. Si el sistema operativo hace una mejor gestión del procesador o procesadores de la máquina, pues evidentemente el rendimiento va a ser mayor. Según el autor de esta página web, el sistema que más rendía era DragonflyBSD, seguido de OpenBSD. Me puse manos a la tarea y realicé mis propias comparativas usando este comando, que me parecía mucho más interesante que instalar una suite ofimática. Pregunté en foros, me dijeron que no era muy fino ese comando, pero a mí me servía para hacerme una idea. Y buscando, buscando, encontré esta otra página de cómo usar DD el mismo comando, pero no solamente ya para la CPU, sino para disco. Y esta vez, los procesos de escritura, lectura de escritura de disco, que en principio no me interesaban demasiado, pero me volví a quedar con este comando, una variante un poco distinta del mismo comando, pero con una variante distinta. Esta vez, la entrada es el generador de ceros, de cero, con un tamaño de paquete, por defecto aquí viene de un mega con 1024 y la salida se deriva mediante esa barrita vertical a un código criptográfico. Me pareció mucho más MD5SUN, es decir, genera un código criptográfico sobre la entrada. Me pareció más interesante hacerlo así y nuevamente da el rendimiento en megabytes por segundo de esa operación que depende sobre todo de la CPU, de la velocidad de la CPU, gestionada obviamente por el sistema operativo. Me comentaron en un foro que probara distintos tamaños de paquete, pero siempre con la misma cantidad de bytes totales, es decir, un mega a 1024, dos megas a 512, cuatro megas a 256, etc. Y finalmente decidí también utilizar una aplicación que está presente también en muchos sistemas operativos tipo Unix, que es la aplicación Arnfo. Arnfo que nos da una información sobre el hardware, es una aplicación muy buena. También tiene aquí una utilidad de benchmark, es decir, pruebas de esfuerzo, donde aparece una suite bastante completa de rendimientos de CPU, Blowfish, CryptoHubs, números de Fibonacci, en el Reinas, también un rendimiento de la, por transformadas de Fourier, una serie de procedimientos algorítmicos que nos van a dar también unas pruebas de rendimiento. Lo que me parecía interesante de Arnfo es que nos daba distintas pruebas y podía un poco hacerme una idea más detallada que usando el comando de DD, que es un poquito vasto a la hora de terminar el rendimiento. Me puse manos a la tarea y desde hace años, que de vez en cuando hacía estas pruebas, y aquí voy a mostrar los resultados obtenidos. En esta primera prueba, comparé, hace tiempo de esta prueba ya, comparé distintos sistemas operativos para ver si Linux realmente me da un rendimiento superior. Concretamente comparé aquí el sistema DragonflyBSD, FreeBSD, Linux, NetBSD y OpenBSD. Esto lo hice en un ordenador de pruebas y está hecho con los sistemas operativos instalados, tal cual vienen, out of the box, que dicen los informáticos. El rendimiento, como veis, de los sistemas BSD para la fecha en la que hice esta prueba y además esto es una ponderación de varias máquinas, concretamente un Intel 3, un Intel 5 y un Intel 7. ¿Cómo puedo ponderar las tres máquinas? Bueno, pues analizando un promedio con el mismo número de pruebas en las tres máquinas, los distintos sistemas operativos. Me dio como resultado que Linux tenía un rendimiento superior a cualquier sistema BSD. Si bien FreeBSD paradójicamente era el que rendía menos y es lo que se supone que es el sistema más diseñado para rendimiento. Me quedé gratamente sorprendido del rendimiento de OpenBSD. Y también decidí, una vez seleccionado Linux, hacer una prueba de rendimiento con distintos núcleos. Pude comprobar que salvando algún núcleo concreto, distintas variantes, esta prueba ya es un poco antigua, distintas variantes de núcleos no daban un rendimiento especialmente elevado. Si eran de la misma serie, claro, se probaron desde el 4.7 al 4.9 y un núcleo 3.16. Esta prueba se hizo hace, como veis, bastante tiempo porque ya vamos por el núcleo 5. Decidí probar en una máquina Intel 7 a 12 GB algunas distribuciones de Linux y concretamente probé Arch Linux, Debian, Dewan y Slackware. Esta vez utilicé el programa ART-INFO y para poder comparar, como son varias suites, pues le di un puntaje en rangos. Es decir, el test que tenía el rendimiento más alto le daba un puntaje, como son cuatro distribuciones, pues de cuatro, al siguiente de tres, al siguiente de dos y al siguiente de uno. Y todo eso para cada una de las pruebas porque, claro, los parámetros son diferentes. Entonces, al ponerlo en rangos me daba un rango promedio, es decir, que sistema Linux rinde más en promedio. Y pude comprobar que esto estaba hecho con Debian 10, Debian 9, Debian 2, Slackware en distintos núcleos con Slackware y Arch Linux. Y pude comprobar que efectivamente Arch Linux y Slackware rendían más y que Debian, contra todo pronóstico, a pesar de cambiar el sistema de inicio de SystemD a otro sistema de inicio, o se supone que más económicos en recursos, pues rendía menos que Debian. Decidí hacer pruebas similares en un Intel 3 con 4 GB de RAM. Esta vez probé Debian, Slackware y Void Linux. Me quedé muy gratamente sorprendido del rendimiento de Void Linux. Me parece una de las distribuciones Linux que mejor rendimiento me ha dado. Y también utilicé el comando DD esta vez para hacer la prueba usando Void Linux también. La prueba con distintos sistemas operativos, Debian, Debian, etc. Y esta vez obtuve rendimientos mayores, igual que en la prueba de la página web que comentaba, de OpenBSD y DragonflyBSD. También quise probar distribuciones minimalistas con distintos escritorios. Probé Debian, otra vez, Debian con XFCE, Debian con LXQT, Debian con AISWM, un gestor de ventanas con LXDE, Slackware con LXDE y XFCE, Lubuntu y Subuntu. Y los resultados mostraban que Slackware tenía un rendimiento superior, especialmente con AISWM. Probando distintos escritorios, Enlightenment, AISWM, LXDE y XFCE, una vez más me quedé con AISWM como mayor rendimiento. Esta prueba se hizo con Debian solamente. Y quise también comparar Debian con Debian y con otras distribuciones minimalistas otra vez y esta vez Debian 10.1 me dio un rendimiento superior. Aquí hay una comparación entre AnticX, que es una distribución minimalista y Debian que me daban rendimientos muy parecidos. Y en otra comparación en la que usé distintos sistemas operativos pude comprobar que existía en los BSD Debian Archivoids una tendencia bastante similar a rendimientos en tiempo de ejecución del comando DD y megabytes transferidos y algunas pruebas que hemos hecho con emuladores también que muestran que Debian tiene un rendimiento superior. Bien, ¿para qué todo esto? Bueno, evidentemente todo esto tiene una utilidad y es saber qué sistema Linux es el que más rinde. En las páginas de Foronis y con las comparativas hechas por mí más lo que he preguntado en algunos foros donde la gente la verdad es que no te aclara mucho te aclaran problemas de configuración pero a la hora de hablar de este rendimiento una cosa es lo que tú notas en la máquina y otra cosa es lo que te dicen los benchmarks. Vengo usando sistemas BSD desde hace cierto tiempo de hace varios años empecé con FreeBSD versión 4 4.5 creo que fue la primera versión que probé y siempre he pensado que los BSD responden con mayor rapidez sin embargo las pruebas de rendimiento no parecen indicar eso. No he conseguido que nadie me aclare muy bien por qué esta sensación personal va en contra de las pruebas de rendimiento y he llegado a la conclusión de que una cosa es la prueba de rendimiento y otra la gestión de las aplicaciones de la rapidez de ejecución de dichas aplicaciones. Creo que en general en ordenadores de escritorio los BSD van muy sueltos y que bueno pues en aplicaciones concretas particulares cuando hay que optimizar la máquina quizá quizá Debian es la que tiene un rendimiento sostenido más alto. En cualquier caso las diferencias muchas veces son mínimas por tanto la duda inicial de qué sistema operativo tipo UNIX es mejor pues queda un poco sin resolver es decir no hay tantas diferencias en unos casos puede haber unas diferencias dependiendo del núcleo hacia un sistema en otros casos hacia otro pero generalmente me he encontrado que la distribución Linux Debian es la que está normalmente si no la primera la segunda o la tercera por tanto no me merece mucho la pena cambiar de distribución esa es la conclusión que he llegado después de todas estas pruebas he llegado a esa conclusión que realmente me da igual la distribución de Linux a utilizar que hay pequeñísimas diferencias de rendimiento que no me compensa en términos de rendimiento usar un sistema BSD porque aunque son excelentes en rendimiento en aplicaciones concretas no hay tanta diferencia y que sin embargo tenemos un problema con los drivers tenemos un problema a veces es difícil configurar un BSD por ciertos problemas con hardware etcétera y no merece mucho la pena meterse con los BSD aunque sean sistemas excelentes todavía no están preparados yo creo para el escritorio a pesar de que haya variantes y hay que trabajar mucho más para dejarlos a tono por tanto creo que Debian es una distribución excelente y me permito recomendar en base a mi experiencia totalmente empírica sin recurrir a sesudos estudios científicos sobre rendimiento de CPUs que realmente la distribución Linux Debian es una distribución excelente y también en términos de rendimiento yo sí que creo que Debian es el sistema operativo universal y creo que llevamos camino de tener un sistema operativo que si es que ya no lo tenemos creo que ya ha cumplido casi ese objetivo de poderse instalar casi en cualquier máquina y con unos rendimientos bastante buenos y nada más espero que te haya gustado este tutorial le des al link de me gusta y sobre todo te animes a utilizar Linux porque es un sistema de altísimo rendimiento nada más un saludo y hasta otra chao